Yo soy Adolfo Aguilar 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 Fernando Armas, tú eres... Fernando Armas Con máscara Y Ricardo Morán, ¿usted es...? Él es el Pitbull Lo que pasa es que, en primer lugar, yo no quería disfrazarme porque yo celebro el día de la canción criolla Ah, ya va, ok, está bien, está bien, pero, pero, también, también hay que saber, así que me he creado mi disfraz, yo soy Pitbull y tengo un concierto ahorita más tarde Palmas, sí, 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 perdón, no quería disfrazarse porque es aburrido No, ese es el motivo, no porque celebre cualquier otra cosa Yo no lo veo en Pitbull Así es, Maricarmo, soy aburridísimo Pero aquí lo vamos a alegrar Yo no lo veo en Pitbull ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? El tío Lucas con lentes Ya no meto el pico, ya, ya no meto el pico Ahí nomás, Ricardo Palmas para nuestro jurado, muchísimas gracias por estar con nosotros Y ahora, les digo Que mañana tenemos ¿Cómo es? Eliminación Uno de los nueve participantes que están sentenciados se va el día de mañana Pero ustedes, desde su casa, mediante el teléfono fijo o mensaje de texto desde su celular Podrá salvar a su favorito Más adelante, les explico cómo hacerlo Ahora, Karencita Schwarz, por favor, llévame preso ¿Quién llegó? ¡La ley, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Yo Soy Preso Ahí voy por ti Pero antes, les presento a quién Miguel, al primer participante Miguel Bocés Miguel, ¿todo bien? ¿Conforme con la ley? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Me vas a llevar a la cárcel? Usted va a ir directamente al escenario Oye, cuéntame, tú ya has pasado como tres castings aproximadamente Y has sufrido con el tema del bailecito Así medio, tú sabes, ya sabes, Miguel Bocés, cómo es la situación ¿Has estado mejorando o no? Conforme a las enseñanzas de los profesores, he aprendido un poco más Me estoy desenvolviendo un poquito más Soltando el miedo poco a poco Y espero poder hacerlo muy bien Hoy día serás mi amante bandido Corra, bandido, al escenario Un saludo especial para mi familia que me está mirando Muy bien, a posición, suerte y éxitos Él es Miguel Bocés, mi queridísimo preso Vamos contigo Aquí estoy, preso por ti, Karen Schwarz Sin embargo, recordemos la canción aquella de Miguel Bocés, amante bandido Adelante por favor Señoras y señores, en esta noche tan especial Se presenten, yo soy cuarta temporada, Miguel Bocés Miguel Bocés Yo soy Miguel Bocés, tu amante bandido Yo seré el viento que va a ver 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 Seré tu amante cautivo, cautivo Pasión privada adora a tu enemigo Huracán, huracán, matido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre Por ti Renunciaré A ser lo que fui Yo y tú Tú y tú Sin misterios Sin misterios Sin misterios Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón, marido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré tu amante cautivo, cautivo Y siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe Seré tu héroe ¿Se sintió cómodo cantando como vos es? ¿Hace mucho tiempo que canta como él? La verdad que recién ¿Es la primera vez que se presenta a un escenario? Primera vez después de hace mucho tiempo Años Años de años Años de años Fernando Lo escuchamos Muchas gracias Adolfo Muy buenas noches a todo el público maravilloso que está en casito Gracias por vernos Gracias por seguir Este programa Que tiene una competencia de talentos en imitación y canto Bueno definitivamente Mi querido Miguel Bosé, Luis Carrillo Todavía se ha sentido el nervio Ha sentido que El escenario todavía le es muy difícil a usted pararse todavía en el escenario Tiene que Esto es un proceso Así han empezado muchos talentos Y es bueno empezar así Porque uno va tomando más cuerpo y va agarrando más cancha Me parece muy bien ese juego Ese juego que tiene ambiguo de la sexualidad Eso está dentro del personaje original La voz la tiene Lo tiene usted lo grave Pero hay que tener mayor seguridad en el canto Porque ahí es donde se pierde la imitación Muy bien Muchísimas gracias Fernando Armas Mari Carmen China Marín La escuchamos Hola Adolfito Buenas noches Buenas noches a todo el público maravilloso que ha venido hoy Un saludo gigante para todos los que se encuentran en sus casitas Muy bien señor Miguel Bosé El día de hoy veo que usted tiene mucho potencial y mucho material para trabajar Primero al comienzo el micro cuando estaba puesto en el parante Había un poco de dificultad Porque usted se alejaba del micro y no se lo escuchaba claramente Lo que he podido ver es que está muy bien en el personaje Necesita un poquito más de seguridad y de precisión en el momento de cantar Las frases entrecortadas que a veces no se le entienden muy bien Un poquito más de seguridad porque lo está haciendo muy bien Muy bien el movimiento de lado a lado clásico de Miguel Bosé Hay que ponerle nomás un poquito más de seguridad y entrega y lo va a hacer mejor Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Muy buenas noches Adolfo Muy buenas noches a todo el público presente Maravilloso que ha venido esta noche Y a los que nos están viendo desde sus casas como siempre Gracias por estar ahí Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes Señor Miguel Bosé Le confieso que esperaba menos Creo que esta presentación me ha sorprendido Ha estado un poco mejor de lo que yo esperaba Y eso está bien Me parecía que le faltaba mucho corporalmente Y veo que ha ensayado Veo que ha trabajado la parte corporal Efectivamente es un personaje que tiene muchas características andróginas en su movimiento Hay que copiarlas Pero no solamente hay que copiarlas Hay que hacerlas con cierta soltura y cierta ligereza Para que parezcan naturales Todavía está un poquito mecánico Todavía está un poquito robótico Pero está bien En cuanto a la voz El timbre está muy cerca Lamentablemente siento que no sé si es por los nervios O por los movimientos en el escenario Le ha faltado aire Le ha faltado apoyar la voz Y ha empezado a cortar las frases Por momentos no llega a las vocales No eran largas Eran como cortitas Cortaditas al inicio Y al final de las oraciones robaba letras aquí y allá Entonces no me ha parecido una interpretación vocal muy limpia Faltaba técnica Creo que de repente le va a acomodar mejor una balada En la que no se mueva tanto Y pueda tal vez demostrar un poco más con la voz Pero me parece que es un inicio correcto No me ha parecido la mejor presentación Pero en todo caso es un principio correcto Muy bien, muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor tome asiento Mientras yo le digo a todos ustedes que nos vamos a un corte Pero después viene Romeo Santos Fer de Maná Gustavo Cerati Y también está Dolores O'Riordan No se olviden ya pero estamos aquí en Yo Soy Deja de buscar lugares con wifi cuando quieras navegar en la calle Si tienes internet Movistar en casa Conéctate donde quieras con internet móvil desde solo 15 soles mensuales Llama al 1212 o ingresa a www.movistar.com.pe Y si estás en Lima o Arequipa te lo llevamos gratis a donde estés Movistar, compartida, la vida es más Muy bien, continuando con el programa aquí Con nuestro jurado les cuento que viene un participante Que va a cantar una canción de música ligera Recordemos la canción, adelante Yo soy Miguel Ángel Samamé Nací en el año 72, tengo 39 años Tengo más o menos unos veintitantos años haciendo música Y siempre he visto la música no como una forma de hacer fama ni dinero Sino como una manera de poder llevar un mensaje a la gente No es más de repente lo que yo pueda tener, donde nací, donde me crié Sino lo que yo en cada momento de mi vida estoy aportando, estoy dejándole a la gente Eso creo que es la esencia que encierra a mi persona A pesar de todos los efectos que pueda tener Todo lo que de repente fui en el pasado creo que no es tan importante Creo que más importante es como artista lo que yo pueda ir construyendo Es lo que me toca Gustavo ha aportado mucho con la música, con sus letras Es un poeta, es un músico muy estético Y me voy a tomar la libertad con el permiso que el maestro se merece Es decir, yo soy Gustavo Cerati Gracias, totales Él es Gustavo Cerati Sin embargo aquí en mi backstage está toda la fábrica de chocolates Está Willy Wonka, está Lupa Lupa No sé qué está pasando, Cerati, está viendo también disfrazado Lo que pasa es que hoy día es Halloween, ¿viste? ¡Viste! Oye, rapidito Esa filosofía del amor hacia la naturaleza Es a raíz de que tú imitas o te gusta tanto Cerati Bueno, ahora sí hablando como peruano Yo creo que el artista y todas las personas en esta época Tenemos que entender que somos parte de la naturaleza Y como artista me toca en esta época decir Que hay que cuidarla, hay que protegerla Porque ella es la que nos ha dado la vida, nos ha dado el cuerpo Nos alimenta Entonces creo que todos los artistas, todas las personas que estamos acá en televisión Tenemos una responsabilidad y enseñarle a la gente eso Más que la fama, más que el dinero Creo que es el momento de tomar en serio lo que está pasando con el planeta Ese es lo que yo me propongo como artista Muchas gracias, Cerati A posición, suerte y éxitos Al congreso, ¿viste? Viste, al congreso, che Vaya, suerte y éxitos Vamos contigo, Adolfito Viva, look green Muchas gracias, Karencita No me hacen caso Una de mis canciones favoritas de Soda Stereo Es de música ligera Vamos a ir un poquito de ella Adelante Señoras y señores En Yo Soy cuarta temporada Se presenta Gustavo Cerati Yo soy Gustavo Cerati Chicos, ¿cómo están? Tengo una buena canción para cantarles Dice, dice Ella durmió Al calor de las mansas Y yo desperté Queriendo soñarla Ajá Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor Hay trampas acá, ¿o no? ¿Cómo dice? De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más se da No le enviaré No le enviaré Cenizas de ronza Ni pienso evitar Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Ajá ¿Cómo dice? De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda future Claro yor Más ¿Cómo dice? Cosimo Donna Pearl Asian Lee Su Mi Air waters Creo personas Y aquí el amor de música ligera Nada nos libera, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Esto no había sido nada como ustedes Con todos los músicos, gracias totales Maestro Cerati para ti con amor Muy bien, Gustavo Cerati en Yo Soy Yo sigo la carrera de Gustavo, me parece un artista admirable a quien... Decíamos que mejore, ¿no? Sí, aparte eso le agradezco mucho porque ha aportado mucho a la música, nos ha traído mucha cultura, mucha poesía, mucha belleza, mucha estética, ¿no? Claro que sí, que se mejore pronto Ojalá Gustavo Cerati Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, empezamos con China María Carmen, la escuchamos Muy bien, me gustó Seguridad desde tu ingreso Desde que hablaste, mucha seguridad Te adueñaste del espacio, eso está muy bien Tocaste muy bien la guitarra, como buen músico que eres Y cantas muy bien Pero sin embargo el día de hoy no escuché la voz exacta de Gustavo Cerati No te sientas mal, no hay que sentirse rendido Porque Gustavo Cerati es un genio Y para llegar a ser como él hay que trabajar muchísimo Hay que trabajar en los graves, en los altos estás muy bien Hay que trabajar en eso, hay mucho camino por adelante Muchas gracias Mari Carmen Excelente comentario Fernando Armas, escuchamos su opinión Y cuando hay una actitud positiva como la que tienes tú Es una buena forma para superar grandes retos Así es que en ese sentido encamínate por ahí Agárrate de esa fuerza que tiene, esa fuerza interior Con respecto al look, está bien el look dentro del personaje La voz definitivamente, Gustavo Parece que tuviera una reverberancia incorporada ¿No es cierto? Tú le estás dando un efecto entregangoso, nasal Y eso te quita Yo te recomiendo que mejor cantes con tu propia voz Abre más la boca Vota mejor tu voz Ponle el acento argentino Y tal vez así mejoramos Dale Muchas gracias Fernando Ricardo Morán Escuchamos su opinión Bueno, es evidente que tenemos delante de nosotros a un músico Que se adueña del escenario Que tiene experiencia en los escenarios Eso es evidente Por eso te felicito Ahora, como dice Mari Carmen Emular a Cerati es difícil Estamos hablando de un grande Sin embargo, por eso Eso no quiere decir que vamos a dejar de intentarlo De eso trata la competencia Y a eso necesitamos que te aboques Lo que te sugiero es lo siguiente En primer lugar, hay que bajar de peso Eso es bien importante En segundo lugar, el argentino El porteño Hay que sacar bien el acento Cuando hablas es donde más Donde más se cae Ese acento Tienes que trabajarlo Lo siguiente En cuanto a la voz Creo que en los coros Sobre todo Perdón En las estrofas Has estado muy nasal Y te han faltado graves En los coros has estado mejor Eso me ocurre Que en los coros siento que empiezo a escuchar a Cerati Y de ahí se me desarma Revisa el video Agárrate de ahí Usa las profesoras Y creo que vas a conseguir una mejor imitación Muchas gracias señores del jurado Le pido que por favor Tome asiento Y yo les digo a todos ustedes Que nos vamos con La oficial Schwarz Adelante Así es Mi expreso Bueno, les cuento que estamos ahora Desde Iquitos con ¿Con quién? Nicola Divari Lucho Valles ¿Y por qué tanta seriedad? Está bien que se enfrente de una policía Pero tanto respeto tampoco No, no, no Estoy emocionado Usted ha venido desde Iquitos De conocerte De conocerte Estoy emocionado Oh, por Dios Señor, escúcheme ¿Quién lo animó a venir? ¿Me cuenta que es su jefe? Sí, yo trabajo con un señor Saludos a mi amigo Germán Él me dijo Se puede, se puede Y te voy a dejar En la vereda de Yo Soy ¿Y ustedes? Nicola Divari Muy bien A posición Suerte y éxito, señor A posición Está nervioso Vamos a conocer el verdadero Nicola Divari Señoras y señores Presentamos con mucho orgullo En Yo Soy Cuarta temporada A Nicola Divari Yo Soy Nicola Divari Al fondo del corazón Por ti se ha hecho tarde y anoche No me detengas Déjame ir Le dije no mirarme a los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre gitano Y vas Y vas Basta encontrar El prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá Quizás Se detendrá Al mismo Tras un año La otra noche Reía Reía Besándome ya quiso Que mi orgullo Se fuera Se fuera Me dijo Me dijo Estemos juntos Un poco Qué ganas De decirle que sí Pero sin más Mirarle a los ojos Yo la dejé Cantando Así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre gitano Y vas Basta encontrar El prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá Quizás Y se detendrá Yo soy Muy bien Con Nicola de Iberi Nos vamos a un corte comercial Ya regresamos Y escucharemos a los Jarcas A Fer de Maná Y a Romeo Santos Ya venimos aquí En Yo Soy Cuarta Temporada Muy bien Muchísimas gracias Full Estamos aquí Con Luis Vázquez Él interpreta A Nicola de Iberi Usted ha cantado Desde hace mucho tiempo Como Nicola de Iberi O es la primera vez Que canta en un escenario Como el artista Bueno Desde los 14 15 años Empecé a escucharlo Como canté de él Pero primera vez En un escenario Y en televisión Primera vez En un escenario Y en televisión Nicola de Iberi Usa lentes ¿No? Sí Pero esos son suyos Sí Me lo mandé Hace un poco más grande Un poquito más Está muy bien Preparados entonces Para escuchar la opinión De nuestro jurado Empezaremos con el señor Fernando Armas Adelante Fernando Y para ser la primera vez Vaya que le va Le ha ido muy bien Señor Nicola de Iberi Es usted Un gran imitador De Nicola de Iberi No tengo más Que objetarle Solamente decirle Que le ponga Más romanticismo Al cantar Muchas gracias Fernando Preparados para escuchar La opinión De Mari Carmen Marín Adelante Mari Carmen Simple Nicola de Iberi Pero con una voz Potente Con una voz Que interpreta Y el día de hoy Usted logró eso En el escenario El parecido de la voz Es casi exacto Hay que seguir trabajando En eso Hay que ponerle Efectivamente Como dice Fernando Un toquecito Más de sentimiento Por lo demás Me gustó muchísimo Su presentación El día de hoy Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Ricardo Morán Escuchamos su opinión Hay varias cualidades Que tiene usted Que lo acercan A Nicola de Iberi Que aparte Del tema de la voz Y del canto Se le ve sencillo Es carismático En el escenario La gente inmediatamente Le agarra simpatía Nunca pierda eso Porque es muy importante Y también lo tiene Nicola de Iberi Creo que hay que mejorar Algunas cositas De caracterización Ya por ahí Están viéndose Por donde van las soluciones Pero en cuanto a la voz Yo creo que todavía Hay cosas que mejorar Le siento un poquito La garganta cansada Sobre todo en los graves Cuando es momento De bajar a los graves No está la voz Redonda Completa Le va mejor en los saltos Y en el nasal Que es en lo que más se apoya Pero si quiere hacer La voz completa Tiene que practicar Y tiene que trabajar Lo otro Creo que tiene que descansar La voz Y creo que a eso Se tiene que dedicar Para poder sacar mejor La imitación de la voz Muchísimas gracias Señores del jurado Le pido que por favor Tome asiento Con sus compañeros Mientras nosotros Nos vamos al backstage Donde está Karen Schwartz Esperando por ustedes Adelante